El tiempo del fin Todo esto es según Cristo, principio de dolores Pero tenemos la palabra profética más segura Cristo dijo a su pueblo Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo La iglesia es la familia de Dios en la tierra Y debemos entender los tiempos en que vivimos Como continuadores del pueblo de Dios Se nos invita a salir del mundo Y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración Para estar en comunión unos con otros Para recibir instrucciones de las profecías Que hiciera que el lucero de la mañana Cristo Jesús resplandezca en nuestros corazones Asimismo servir a toda la humanidad Y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos Oro para que el Señor Jesús Use estos medios como instrumentos en sus manos Para que usted pueda sentir el hambre y sed Por más de la verdad absoluta Que el Señor les guarde Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles que nos acompañen Que siempre estén sintonizándonos Que podamos reunirnos juntos para estudiar la palabra de Dios En esta serie Descubriendo al Mesías de las profecías Como de costumbre avanzaremos palmo a palmo En el estudio de las parábolas de Jesús En este caso miraremos una Del Evangelio según San Mateo Relacionada con Juan el Bautista Pero antes vayamos a los textos que nos van a inspirar Nos van a ayudar a entender Por qué el Señor necesitaba hablar en parábolas Y en este caso con más razón Cuando la mente se atosiga, se envenena Con cosas mundanas, carnales Y no permite que Dios pueda abrirse Para enseñar grandes verdades Para eso vamos entonces a algunos textos que nos van a ilustrar Como el que encontramos en Isaías capítulo 6 Leemos desde el versículo 5 en adelante Entonces dije Hay de mí que soy muerto Así habla el profeta Isaías Porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos Han visto mis ojos al Rey En una visión que se le permitió a Isaías contemplar En el templo de Jerusalén Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Y voló hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas Ya que había dicho que estaba muerto Por causa de sus labios inmundos Y tocando con él sobre mi boca Dijo He aquí que esto tocó tus labios Y es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Ahora Dios permite que el profeta Isaías Esté limpio delante de él Para que ocurra qué cosa Miremos a continuación Un llamado que hace Dios a la misión Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Llegamos a predicar Entonces responde allí valientemente Isaías que antes se veía anonadado por causa de su pecado Ahora da un paso adelante He aquí envían mí Yo quiero predicar Pero miremos la advertencia que va a dar el Señor En los versículos 9 y 10 Y dijo Anda y día este pueblo Oíd bien Y no entendáis Ved por cierto Pero no comprendáis Engruece el corazón de este pueblo Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos Para que no vea con sus ojos Ni oiga con sus oídos Ni su corazón entienda Ni se convierta Y haya para él sanidad Este texto Que acabamos de leer Muestra Que para el tiempo de Isaías Había gente que tenía Su mente muy engrosada Si bien el texto está diciendo Como que Isaías iba a engrosar A entorpecer Acordémonos que En el lenguaje del Señor Aparece también en Romanos capítulo 11 Se hace a Dios responsable De Lo que ocurre en el hombre Si bien es el hombre en sí El final responsable Aunque Dios opera De modo que Cuando llega la luz Depende del tipo de persona La misma luz A este lo ciega Lo entontece A este otro Lo Capacita Lo ilumina Doy el ejemplo Del calor del sol El mismo sol Que calienta Pero depende de la materia Si se trata de arcilla O mantequilla Si es arcilla El sol La endurece Si es mantequilla La ablanda La derrite Y sin embargo Es el mismo sol Depende entonces De la materia Sobre la cual El sol caiga Así también Los mensajes del Señor Si cae sobre un pueblo Endurecido Por lo tanto Cuando Dios predica Por medio de Isaías Esta gente Con su mente Tan torpe Tan torpe Se endurecen Por los pecados Por la materia De la persona A diferencia De estos otros Que cuando Por su naturaleza Como mantequilla Llega la palabra de Dios Y dada su naturaleza Se ablanda Miremoslo Como lo va a expresar Jesús En Mateo Capítulo 13 Abrimos allí Desde el versículo 13 En adelante Por eso Les hablo Por parábolas Porque viendo No ven Y oyendo No entienden Ni oyen De manera que Se cumple en ello La profecía De Isaías Cuando dijo De oído Oiréis Y no entenderéis Y viendo Veréis Y no percibiréis Porque el corazón De este pueblo Se ha engrosado Y con los oídos Oyen Pesadamente Y han cerrado Sus ojos Para que no Vean con los ojos Y oigan Con los oídos Y con el corazón No entiendan Y se conviertan Y yo los sane Notamos que En la forma Como se redacta Aquí en Mateo Está más claro El propósito De las parábolas Y es dar luz Pero dada La naturaleza De la gente Allí Ellos Se ciegan Su corazón Se engruesa Su mente Se embota No porque Dios los embote Sino la naturaleza De ellos Como vamos a estudiar Más detenidamente En la parábola Que ya vamos a considerar Miremos otros textos También Que muestran Que el propósito De Dios Era arrojar luz Como el que leemos En Jeremías Capítulo 33 Versículo 3 Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces Asimismo Miramos otro texto Como el salmo 78 2 Abriré mi boca En proverbios Hablaré cosas escondidas Desde tiempos antiguos Y su cumplimiento En Mateo Capítulo 13 Versículos 34 Y 35 Todo esto Habló Jesús Por parábolas A la gente Y sin parábolas O ilustraciones No les hablaba Para que se cumpliese Lo dicho por el profeta Salmo 78 Cuando dijo Abriré en parábolas Mi boca Declararé cosas escondidas Desde la fundación Del mundo Vamos a mirar ahora Un texto más Más de uno Acerca De una profecía Que tiene relación Con el Mesías Es decir Esta profecía Dos profecías Que vamos a mirar Hablan de la aparición Del precursor Del Mesías Para ello Abrimos El libro De Malaquías Capítulo 3 Versículo 1 Miremos pues He aquí Yo envío Mi mensajero El cual Preparará Preparará El camino Delante de mí Y vendrá Súbitamente A su templo El Señor A quien Vosotros buscáis Y el ángel Del pacto A quien Deseáis vosotros Y aquí viene A dicho Jehová De los ejércitos Reparemos que En Malaquías Unos 400 años Antes De Cristo Ya estaba la profecía Diciendo que Vendría un mensajero Que prepararía El camino Delante de la aparición Del Cristo Cuando Vendría Súbitamente A su templo El Señor A quien Vosotros buscáis El bien Pero lo iban a rechazar Miremos también Isaías capítulo 40 Allí también Aparece una segunda profecía De la aparición Del precursor De Juan Bautista Desde el versículo 3 En adelante La tenemos Vos que claman En el desierto Preparad camino A Jehová Enderezad calzada En la soledad A nuestro Dios Todo valle Esto es Toda depresión Sea alzada Sea levantada Y bájese Todo monte O elevación Y collado Está diciendo Nivelese Para que entonces Venga Una calzada Y camine por ahí El Cristo Cuando tenga que aparecer Aún lo torcido Se enderece Y lo áspero Se allane Y se manifestará La gloria De Jehová Y toda carne Juntamente La verá Porque la boca De Jehová Ha hablado Vamos pues entonces A mirar Estas profecías Cómo se cumplen La historia De Juan el Bautista Para ello Abrimos Juan El Evangelio Según San Juan No el Bautista Sino Juan El discípulo Amado de Jesús Que escribe De Juan el Bautista En el capítulo 1 Miramos pues Desde el versículo 19 En adelante Viene una delegación De dirigentes judíos Para preguntarle Al Bautista Que pasaba Quien era el Este es el testimonio De Juan el Bautista Cuando los judíos Enviaron de Jerusalén Sacerdotes y levitas Para que le preguntase Tú quién eres Confesó Y no negó Sino confesó Yo no soy el Cristo Y le preguntaban Y qué pues Eres tú Elías Porque en Malaquías Capítulo 4 Se hablaba de la aparición De un Elías Texto que ya Podemos mirar después Él dice Yo no soy ¿Eres tú el profeta? Texto que aparece En Deuteronomio 18 Versículos 15 y 18 También Una profecía De la aparición Futura De un gran profeta Responde el Bautista No, tampoco soy Así que Ni era el Cristo Ni era el Elías Ni era el gran profeta Por venir La pregunta entonces sigue Pues ¿Quién eres? Para que demos respuesta A los que nos enviaron ¿Qué dices De ti mismo? Y entonces Juan Cita un texto Que debió haber sido De mucho interés Ya que Concitaba Un gran movimiento En Jerusalén Y por lo tanto Los judíos Que veían A la gente Alarmada Alertada Venían de todas partes Al río Jordán Donde el Bautista allí Predicaba y bautizaba Levantaba mucho movimiento Entonces Juan Al responderle a la pregunta ¿Quién era? Cita el texto Y era obligación De los dirigentes religiosos Investigar sobre el texto Ver Que había una profecía Y si se estaba cumpliendo En las narices decimos Delante de eso ¿Por qué no lo aceptaban? Era la gran pregunta Todo esto nos va a preparar Para la parábola Que estudiaremos de Jesús En Mateo capítulo 11 Pero leamos primeramente Cómo avanza Este desarrollo Este diálogo Entre el Bautista Y los dirigentes judíos Enviados Para investigar Qué pasaba Con el Bautista Juan responde entonces Dijo Yo soy la voz De uno que clama En el desierto Y cita entonces Isaías capítulo 40 Vamos a leer otra vez Versículos 13 En adelante Enderezad el camino Del Señor Como dijo el profeta Isaías En el capítulo 40 Y miremos aquí amigos Cómo sigue el versículo 24 Y los que habían sido enviados Eran de los fariseos Fijémonos que ahí dice Enderezad el camino Vamos otra vez a El texto de Isaías capítulo 40 Versículos 3 en adelante Para que tratemos de mirar Enderezad el camino Pero qué significaba esto Vos que claman en el desierto Preparad camino a Jehová Enderezad calzada Es decir el camino La carretera En la soledad A nuestro Dios Y fíjense acá Esta expresión Todo valle El valle suele estar En una depresión En medio de montañas Es lo que llamamos valle Entonces Si hay una depresión Que se la suba En el afán de Enderezar El camino O sea hay una depresión Hay que subirla Y lo opuesto Bájese Todo monte Y collado Con eso estaba diciendo Que si había Soberbia El monte allí Bájenlo Y si la persona Estaba angustiada Triste Súbase Es decir Nivelense Moralmente Espiritualmente Pongan un camino En sus corazones Para que pueda vener El Señor Como dice a continuación Aún más Fijémonos que el texto Habla de áspero Si hay algo rugoso Póngalo en orden Ahí lo dice Y lo torcido Se enderece Lo áspero Se allane Para que Se manifieste La gloria de Dios Que leemos en el versículo 5 Y se manifestará La gloria de Jehová Y toda carne Juntamente la verá Porque la boca De Jehová Ha hablado Esa fue la obra Del bautista Preparar los corazones Aquellos que estaban Hundidos en el pecado Que estaban bien abajo Deprimidos Los levantaba Les decía Que arrepiéntanse ¿Recuerdan? Y entonces la gente Venía Y multitudes Se bautizaban arrepentidos Luego Bájese Allí el monte Venían los soberbios Fariseos Pero ellos en lugar De humillarse allí Al contrario Resistían al bautista Ellos no cumplieron La orden Que daba el texto bíblico Ahora Vamos a ir A Mateo capítulo 11 Desde el versículo 1 Miramos el contexto La historia Del bautista Y allí Entendremos una parábola Muy bonita Que hoy la aplicaríamos A las bodas Y a los funerales Los chicos Que están riéndose Tocan música Tocan instrumentos Nadie se mueve Luego los mismos chicos Hacen la otra escena opuesta Están llorando Y para que la gente participe Nadie contesta Y Jesús saca Una muy profunda parábola Que muestra Que la gente Estaba muerta Sea viniendo Juan el bautista Viniendo el Cristo Viniendo acá En la forma de Lamentos Viniendo en forma de alegría No hay caso La gente está muerta Como decía Isaías 6 Versículo 9 y 10 Decía La mente está engrosada Está ciega Con los oídos Oye empezadamente No hay forma de penetrar Y la ilustración Nos lo va a indicar Pero antes Miremos el contexto Mateo capítulo 11 Versículos 1 En adelante Cuando Jesús Terminó de dar instrucciones A sus 12 discípulos Se fue de allí A enseñar Y a predicar En las ciudades de ellos Y a lo que dice Juan En la cárcel Ya había sido tomado Preso por Herodes Por haberlo denunciado Acordémonos De adulterio Allí Herodes Estaba conviviendo Con Herodías Que era la esposa De Felipe Hermanastro De Herodes Y entonces Él la tomó La mujer dejó a su marido Y vino a convivir Con su cuñado Y entonces Juan Bautista Fue muy duro Fue muy severo Al decir que era Un muy mal ejemplo Josefo también cuenta De este hecho Que el Bautista Lo denuncia Por lo cual Herodes No lo soportó Y lo puso preso Y Herodías La amante No era esposa La amante Ordenó Decapitarlo Si nos acordamos La historia Cuando el baile De Salomé Su hija Sedujo Al rey Herodes Y la orden fue Como regalo De parte del rey Herodes Que ofreció a Herodías Lo que ella quisiera pedir Por causa del baile Y el juramento Que le hizo La hija A instancia de la madre Pidió entonces Que Juan Fuera decapitado Miremos pues entonces Antes de que ese hecho ocurriera Juan está en la cárcel Jesús está predicando Juan entonces Muy entristecido Porque no veía Liberación Del Cristo A quien Juan Creía poderoso Lo había confesado Como el Cristo En más de una ocasión Y aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Decía Juan el Bautista Pero ahora Allí Hundiéndose en la cárcel Apenas visitado Por sus amigos Querido por muchos Pero ¿Qué ocurría con el Cristo? No venía A liberarlo Y entonces El Bautista Envía una delegación De unos pocos amigos Que vayan Y se entrevisten Con Jesús Para escuchar palabras Que luego Se las darían Como informe A Juan Allí En su mazmorra Leemos pues entonces La historia Y una preciosa parábola Que Jesús va a incluir Al comparar El ministerio de Juan Y el de Jesús Frente a los incrédulos Másualmente dirigentes judíos Al oír Juan En la cárcel Los hechos de Cristo Le envió Dos de sus discípulos Para preguntarle ¿Eres tú aquel Que había de venir O esperaremos A otro? Respondiendo Jesús Les dice Id y haced saber A Juan Las cosas Que oís Y veis Fíjense Que en este versículo Se nos está diciendo Que ahora Jesús Le va a revelar A los discípulos Quien es el Mesías Y es Que ellos presencien Se va a tomar un rato Muy interesante este hecho Y Pasan unas horas Háganle saber a Juan Ustedes lo que van a ver ahora Lo que van a escuchar ahora Y entonces Se los trae consigo Y en la caminata Hace un milagro por aquí Otro milagro por allá Para que Isaías 61 Se cumpliera Miremos acá entonces que Mientras Jesús hace este hecho Es una labor muy interesante Y en que consiste En que Jesús va a demostrar Con hechos En forma contundente Que el Cristo Cumple Lo que la profecía Está diciendo Es decir No solamente palabras Sino hechos también Entonces Vamos a ver A continuación Los textos Que son necesarios Para contemplar Pero este principio Que nos sirva A nosotros Y es que Jesús Va a fortalecer La fe de su amigo Lo ama mucho Va a hablar muy bien De Juan Pero en el plan En los designios de Dios No estaba el propósito De que Juan Fuera liberado Y uno preguntaría ¿Cómo era posible Un gran hombre Como el bautista Que muriera ignominiosamente En la cárcel? Era el plan de Dios ¿Por qué? Porque no había liberación Para él Como si la hubo En otros casos Similares Como Daniel Cuando estuvo preso Allí en el foso De los leones Y fue liberado Milagrosamente O aún los tres jóvenes En el horno ardiente De Daniel capítulo 3 También liberados Milagrosamente O aún Pedro Estando en la cárcel A punto de ser muerto Según Hechos 12 Y custodiado Por muchos soldados Y el texto nos cuenta Que vino un ángel Y que estaban todos dormidos Y pudo liberar a Pedro No nos acordamos Y allí pasó Entre un soldado Entre una guardia Y otra Y Pedro creyendo Que estaba dormido Cuando el ángel Lo sacó afuera Y ahí ya le dijo Que se fuera Y el ángel desaparece Y ahí Pedro reacciona Esto no era un sueño Esto es real Estoy libre de la cárcel La pregunta es ¿Por qué Dios liberó aquí? Liberó allá Liberó allá Y no liberó acá Dios sabe ¿Saben amigos? Estas son lecciones Que deberíamos aprender A veces creemos Que Dios Debería actuar Según nuestras oraciones Siempre digamos Cuando pedimos las cosas Dios quiere que se las pidamos Jesús nos enseñó A pedirlas Orad a vuestro Padre De esta manera Padre nuestro Y uno Lo dice ¿Verdad? Y entonces Allí es cuando Al pedirlo Siempre digamos Pero hágase Tu voluntad No la mía Tal como Jesús Oraba Allí En su noche De Getsemaní Hágase contigo Como quieres No según mi voluntad Vamos pues entonces A leer el texto Que estábamos mirando De Mateo capítulo 11 Cuando le dice A esos dos amigos Vengan para ver Y oír ¿Ver y oír qué? Miremos pues Mateo capítulo 11 Avanzamos un poquito más Todavía más Ahí miramos que dice Respondiendo a Jesús Le dice Id y hacer saber a Juan Las cosas que oís Y veis Bien Ahí Les va a mostrar Jesús A estos dos amigos Cosas que ellos van a oír Cosas que ellos van a ver Todas en cumplimiento De Isaías capítulo 61 Versículo 1 Que hablaba De las grandes obras Que el 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 Cristo debía hacer Recordemos Era vendar a los quebrantados De corazón Traer libertad A los cautivos En fin Todos los textos Que hablan De la obra del Mesías Bien Todo lo que dice Allí Isaías 61 Uno Ahora a estos amigos Les dice Vengan Ustedes miren Y vean A ver Miremos el texto entonces Siguiente versículo Los ciegos Ven Los cojos Andan Allí Jesús Hizo milagros Para ellos Así que Si había ciegos Jesús curó a uno U otro Los cojos Lo mismo Los leprosos Son limpiados Los sordos Oyen Los muertos Son resucitados Y a los pobres Es anunciado El evangelio Entonces Jesús Les demostró Con hechos Quien era el Cristo Cumplía Lo que Isaías 61 Uno Decía De la gran obra Humanitaria Preciosa De beneficio A la raza humana El Cristo debía hacer Jesús pues lo demostraba Pero miremos La suave reprensión Del siguiente versículo Esto iba dirigido Directamente A Juan el Bautista De un modo muy amoroso También Típico del maestro Y bien aventurado Es El que no haya Tropiezo En mí Ahí Juan Entendió Que Sería feliz Si él No encuentra Tropiezo En Cristo O sea Sigue confiando Juan Sigue confiando Se te demostró Ahora Tus amigos Te envían un mensaje Mira lo que hace el Cristo Esto 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 En cumplimiento De la profecía De Isaías 61 Uno Todo lo cumple Pero también te dice esto Feliz Tú vas a ser Si no te escandalizas Del Cristo Mantén tu confianza Bien Para Juan Bautista Fueron palabras Como un bálsamo De luz De paz Para seguir confiando Porque entonces Se le dirigió La mente De Juan Al texto Mesiánico De Isaías 61 Uno Para que creyera Para que su fe Se basara En la palabra de Dios Y no en evidencias externas Esto es Estoy preso ¿Dónde está Dios? ¿Me oyen mis oraciones? No me oyen A veces nuestra fe Se basa En esas evidencias Sensuales Es decir Yo lo veo Yo lo toco Yo lo siento Yo lo huelo No, no Dios quiere que nuestra fe Se base en el texto Si el texto dice Creamos en el texto No tanto en que Si con nuestros sentidos Sea los ojos Los oídos El tacto El olfato El gusto Que nos dice Si estamos bien con Dios No creamos en los sentidos Creamos en la palabra Y allí nuestra fe Está bien basada Y segura Pero miremos entonces Mientras los amigos Llevan el informe Lo que sigue Mientras ellos se iban Comenzó Jesús A decir De Juan A la gente Como a felicitarlo A hablar tan bien De Juan Jesús lo quiso mucho Cuando él estuvo Acá en la tierra ¿Qué salisteis a ver Al desierto? ¿Una caña sacudida Por el viento? ¿O qué salisteis a ver? A un hombre cubierto De vestiduras delicadas Y aquí los que llevan Vestiduras delicadas En las casas De los reyes Están Pero ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí Os digo Y más que profeta Porque este es De quien está escrito Y ahora sí Vemos el texto de Malaquías 3.1 Recuerden que habíamos leído Ahora Jesús lo aplica Directamente a Juan Y aquí yo envío Mi mensajero Delante de tu faz El cual Preparará Tu camino Delante de ti ¿El camino de quién? El camino de Dios Miremos Ahora Malaquías 3.1 Leamoslo otra vez Y veremos que Jesús lo aplica a Juan Pero entonces Si leemos todo el contenido El que está allí es Dios Jesús hablando allí A ver Veamos la profecía De Malaquías 3.1 Y aquí yo envío Mi mensajero El cual Preparará el camino Delante de mí Y vendrá Súbitamente a su templo El Señor A quien vosotros buscáis Y el ángel del pacto A quien deseáis vosotros Y aquí viene Ha dicho Jehová de los ejércitos Noten que Súbitamente a su templo Viene el dueño del templo Su Señor También se le llama El ángel del pacto Es otro de los nombres Recordemos que es una expresión Que Dios utiliza En el Antiguo Testamento Yo pondré mis palabras En él En ese ángel De modo que Lo que él diga Ustedes temerán Lo que él hable Habla en mi nombre Fueron expresiones Del Antiguo Testamento Para indicar Que había alguien O vendría alguien Representando a Dios Miremos por ejemplo En Deuteronomio 18.15 Y el 18 Que hablan de la aparición De un gran profeta Que vendría Sobre la tierra Profeta De en medio de ti De tus hermanos Como yo Dice Moisés Te levantarás Jehová tu Dios A él oiréis Préstenle atención Lo mismo el versículo 18 Ahora habla Dios Profeta Les levantaré De en medio De sus hermanos Como tú Moisés Y pondré Mis palabras En su boca Y él Les hablará Todo lo que yo Le mandare Miren la advertencia Del siguiente versículo Más a cualquiera Que no oyere Mis palabras Que él Hablare en mi nombre Yo le pediré cuenta Noten que autoridad Que Dios el Padre Le atribuye Le adjudica A esta persona Que vendría En nombre de Dios Y que Dios Le llama aquí El profeta Por eso la pregunta De los Judíos A A Juan Tú eres el Cristo No yo no soy Tú eres elías No tú eres el profeta No y quién eres tú Yo soy uno Que clama en el desierto Y citó Isaías 40 Veremos también El texto De Malaquías Capítulo 4 Versículos 5 y 6 Una profecía Que hablaba De la aparición Del Elías Si bien Juan No se creyó Ser el Elías Jesús sí Le atribuyó Él sí dijo Ustedes Que esperaban Al Elías Ya vino Y entonces Jesús se lo aplicó A Juan el Bautista Porque la gente No lo entendió De acuerdo a Mateo 17 Pero leamos primeramente El texto de Malaquías 4 Versículo 5 He aquí Yo os envío El profeta Elías Antes que venga El día de Jehová Grande y terrible Él hará volver El corazón De los padres Hacia los hijos El corazón De los hijos Hacia los padres No sea que yo Venga Y hiera la tierra Con maldición Vemos allí Lo mismo también Vamos a mirar La profecía Que el ángel Gabriel Va a darle En Lucas capítulo 1 A Zacarías Cuando le dice Tú tendrás un niño Que él vendrá a predicar Hablando de Juan el Bautista Miremos la expresión Que trae Lucas capítulo 1 Versículo 16 Y 17 Él hará que muchos De los hijos de Israel Se conviertan Al Señor Dios De ellos E irá delante de él Con el espíritu Y el poder De Elías Para hacer volver Los corazones De los padres A los hijos Y de los rebeldes A la prudencia De los justos Para preparar Al Señor Un pueblo Bien dispuesto Notable Aquí Lo que el ángel Gabriel Le está diciendo A Zacarías Papá de Juan el Bautista Te van a hacer un niño Así en esas condiciones Y vendrá El poder de Elías Sobre él El espíritu Para hacer volver Los corazones Entonces allí En Juan Bautista Se cumple La aparición De Elías Como leemos también En Mateo Capítulo 17 Ahora es Jesús El que va a hablar Lo miramos Versículo 10 En adelante Entonces sus discípulos Le preguntaron Diciendo ¿Por qué pues dicen Los escribas Que es necesario Que Elías Venga primero? Noten Que interesante Acá los fariseos Lo predicaban Lo enseñaban La gente estaba Ilustrada Entendía Pero cuando vino Lo rechazaron Eso es asombroso Amigos Esto es lo que Deberíamos tener Mucho cuidado En los días modernos Hay quienes Lo predican Hay quienes Lo oyen Y se dan Muy duros mensajes Hay quienes Reciben gozosos Semejantes mensajes Pero cuando viene El cumplimiento Ni uno ni otro Lo advierten Y lo rechazan Para su perdición Es lo que leemos A continuación En el texto que sigue De Mateo 17 Que la profecía La enseñaban Lo habíamos leído Recién Porque los escribas Dicen Que Elías Tiene que venir Primero O sea Enseñaban eso Los mismos discípulos Están afirmándolo Pero miremos La enigmática Respuesta de Jesús Nuevamente Entonces Sus discípulos Le preguntaron Diciendo ¿Por qué Pues dicen Los escribas Que es necesario Que Elías Venga primero? Respondiendo Jesús Les dice A la verdad Elías Viene primero Y restaurará Todas las cosas Como dice Maraquías Capítulo 4 5 y 6 Pero digo Que Elías Ya vino Y no lo conocieron Sino que hicieron Con él Todo lo que quisieron Así también El hijo del hombre Padecerá de ellos Entonces Los discípulos Comprendieron Que les había hablado De De Juan el Bautista O sea Juan el Bautista Es el cumplimiento Lo que llamaríamos El primer cumplimiento Del Elías Predicho en Malaquías Decimos primer cumplimiento Porque Al mirar el texto Tiene tanto contenido Que Se espera Que haya más cumplimientos De ese Elías Pues dice Antes que venga El día espantoso Y terrible de Jehová Y eso tiene que ver Con la segunda venida De Cristo Por lo tanto Elías Predicho en Malaquías Tiene que aparecer Antes De la venida De Cristo Pero cuando aparezca Sucederá como En esos días Hicieron lo que quisieron No lo conocieron Y sin embargo La profecía Se cumplió Esto amigos Que nos enseña La lección Que no lleguemos A formar parte De aquellos Opuestos a Dios Enemigos de Dios Por su naturaleza Nos acordamos Del ejemplo Del sol Que calienta Pero depende De la materia Si es arcilla La endurece Y no es que Dios Lo endureció No La reflexión sería Cambia tu naturaleza Hazte mantequilla Para que entonces El calor Venga y te ablande Y puedas ser más útil Usando una ilustración Muy simple Así que No va a ser Culpa O responsabilidad De Dios Sino de nosotros Y Dios Querría que no Formáramos parte De estos endurecidos Sino de esta gente La cual es afectada Por la gracia de Dios Porque Vamos a ver en la parábola Que todavía no miramos A continuación Volvemos a Mateo Capítulo 11 Que Jesús Va avanzando Para hablar De Juan Ponderar a Juan El Bautista Y llega a la ilustración Muy llamativa Sigamos leyendo entonces En Mateo Capítulo 11 Donde estábamos estudiando Versículo Capítulo 11 Versículo ahora 11 también De cierto os digo Entre los que nacen de mujer No se ha levantado Otro mayor Que Juan el Bautista Pero el más pequeño En el reino de los cielos Mayor Es que él Desde los días De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos También puede traducirse Los valientes Lo arrebatan Es decir Aquella gente Agresiva Que cree Que Que apuesta Que incluso sale De la mediocridad Para tomar parte Allí en la misión Como hizo Juan el Bautista En ese sentido Violento Salió De lo vulgar Para Amonestar Los corazones Que estaban Cegados Juan el Bautista Fue asombroso Lo demostró Hablando Pero Claramente Contundentemente Nada menos Que contra el gobernador El rey Herodes En aquel tiempo En adulterio Con su mujer Y Juan el Bautista No se cayó Dijo las cosas Como así también Elías original Había hecho Lo propio Contra Acab Por eso es que El Elías original Fue tomado Como figura Para que cuando Aparezcan Estos personajes Que serían Importantes Para la humanidad Como Juan Bautista En sus días Que prepararía El camino del Cristo Diría las verdades Que el pueblo Necesita saber Condenando los pecados ¿Para qué? Para que Se levante el valle Se baje el monte Se enderece Lo que está torcido Lo que está áspero Se alice Y entonces Venga el Señor Ya Preparado para entrar En esos corazones Que fueron arreglados Reparados De eso trataba La profecía De Isaías 40 Versículo 3 En adelante Pero sigamos avanzando Todavía En lo que Jesús Expone Hasta que lleguemos A la parábola Que nos interesa Porque todos los profetas Y la ley Profetizaron Hasta Juan Es decir Efectivamente Tantas profecías Hablan De la aparición Del Cristo Y Juan es el que Como que en él Se concentran todos Ahí llegan Porque él es el que Va a señalar Al Cristo Cuando dice Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Todos profetizan Avanzan Hasta los días De la aparición Del Cristo Miremos más todavía Y si queréis Recibirlo Él es aquel Elías Que había De venir Ahí lo reafirma Nuevamente El que tiene oídos Para oír Oiga Preste atención A lo que se está diciendo Y ahora sí La ilustración Más ¿A qué compararé Esta generación? Es semejante Fíjense Qué interesante La ilustración A los muchachos Que se sientan En las plazas Y dan gritos O voces A sus compañeros Diciendo O sea Son Chicos Para entender La ilustración Dos grupos De chicos Un grupo Que es el que Tocamos flauta ¿Pero qué les pasa A ustedes Al otro grupo? Ustedes no bailan O sea Dos grupos Un grupo Que es el que Va a tocar el instrumento Pero estos están Tan Con los oídos Con la mente Tan Tapados Cegados Que no logran Reaccionar A este grupo Que está tocando El instrumento Leemos otra vez Os tocamos flauta Pero no bailasteis Ahora Hacen el otro juego Les estamos Endechando Endechar Son los lamentos Son los halles Incluye música Muy triste Y entonces El otro grupo De amiguitos Debe estar llorando Saben amigos Es más o menos Para ilustrarlo Como La música En las bodas Y entonces Ahora viene la música Y dicen Bueno Amigos Vamos a celebrar Allí el casamiento Maestro Pónganle música Y toca la música Y bueno ¿Qué pasó al baile? Y nadie sale Están todos en los asientos ¿Qué pasó? Y nadie baila Notamos Porque va a hablar De música alegre Las bodas Ahora Vayamos al funeral Lo opuesto Así que Porque la idea es Músicas opuestas Para luego Justificar en Jesús La aplicación De la parábola Entre Juan Bautista Y el Cristo Entre uno Tristón Muy duro El otro Alegre Feliz Y la gente No pasa nada Ahora Vuelvo al tema De los funerales Estamos allí En una Funeral En una velación También Y entonces Se pone música Conforme al momento Y entonces Se espera Que si se toca música La gente reaccione Y entonces Significa que hay que Endechar O lamentar Pero aquí Que en lugar de eso Se pone la música No sé si a ustedes Les ha tocado alguna vez Me ha tocado a mí Participar allí Especialmente En las velaciones Y entonces Hasta que venga alguien Que va a dar el discurso Se pone música 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 Pero en lugar de eso Miramos a un grupo Que están totalmente En otra onda Riéndose entre ellos Ey, ¿qué pasó? Se le están tocando Música de funeral No deberían Acomodarse a la música Del funeral No, están despistados Están en otra onda Miremos el texto Cómo nos lo van a decir Leamos lo completo Esta es la ilustración Una parábola Jesús Muy ingeniosa Que él tomó Y que la va a aplicar A Juan Y a él Frente al pueblo Al público Que ni reacciona Frente a la música De Juan Frente a la música De Jesús Porque tienen la mente Atosigada Para que se cumpla El texto de Isaías Capítulo 6, 9, 10 Tú le vas a predicar Pero tienen la mente Torpe, endurecida No les penetra Porque Recuerdan el sol Cuando viene Si es arcilla Pues la endurece Dios no va a endurecer Él quiere que cambien Su naturaleza Miremos el texto otra vez Ahí tenemos Ejemplos Ejemplos Estoy pensando En este Farrell Williams Happy Una música Muy conocida Una anécdota Es que Muy triste Una muchachita Venía escuchando Esta música Ustedes la conocerán Quizás Farrell hace una música Un baile También En fin Happy Felicidad Y la muchacha En el vehículo Escuchándolo Happy Happy No logró Mirar Un stop Y se estrelló Y se murió Se mató Y justo Indica la hora Ocho y media De la mañana Por ahí El accidente Muy triste De esta mujer Cantando Happy 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 La felicidad Ella reaccionó A la música Pero con total descuido De que cuando uno está manejando Pues debe concentrarse En el manejo Y quedó eso como anécdota Miremos la imagen otra vez Interesante Para ilustrar La parábola de Jesús Se va a tocar Música feliz Como Happy Mirábamos en la imagen Y se va a tocar Música triste Para que lloren Ahí tenemos El otro lado De la mujer Es la música Que se espera Que lloren Pero en el caso De la gente De Jesús Ni una Ni otra A ver Leamos la parábola otra vez Miramos la parábola Diciendo Leemos el versículo anterior 16 Más ¿A qué compararé Esta generación? Es semejante A los muchachos Que se sientan En las plazas Y dan voces A los compañeros Así que Son dos grupos Recordemos Y entonces El primer grupo Dice Les estamos tocando Flauta Pero ustedes no bailan ¿Qué pasa chicos? Muévanse con la flauta Luego la música opuesta Les estamos tocando Endechas Que es música muy triste Y ustedes no lloran ¿Qué pasa con ustedes? ¿Se capta la ilustración? Entonces Ahora La aplicación Porque vino Juan Que ni comía Ni bebía Pero la gente Dicen Tienes demonio Tienes demonio Ey Si no come Ni bebe Respétenlo No es palabra de Dios No es vos No, no está endemoniado Ese hombre No les entra El mensaje de Juan Como decimos comúnmente No les entra bala Bien Ese es el caso De gente que tiene la mente Endurecida Que triste El mensaje de Juan Los endurece No que Recuerden el ejemplo del sol No que Juan endurezca La naturaleza de ellos Es de arcilla Que llega a la palabra de Dios Por medio de Juan Y se endurecen Para su propia perdición Ahora miremos lo opuesto Vamos a ver entonces La ilustración de Jesús A continuación Nuevamente Porque vino Juan Que ni comía Ni bebía A lo triste Vamos a decir así Y dicen Está endemoniado Ese hombre Más o menos Los dirigentes Decían semejante cosa Pero ahora viene El hijo del hombre Que él come y bebe Ahora es más Más alegre Más happy Diríamos hoy Y dicen He aquí un hombre Comilón Bebedor de vino Amigo de publicanos Y de pecadores Y de pecadores Y como van a creerle Y entonces Jesús dice Pero la sabiduría Es justificada Allí en el texto Dice sus hijos Pero la versión original En otra Biblia dice Es justificada por sus obras Sea a sus hijos Sus obras Es mejor lectura Es que los hechos Van a confirmar Lo que Jesús Está afirmando Amigos Hagamos una reflexión De lo que estamos Escuchando Aquí El maestro Está diciendo Claramente Aquellas personas Que no logran Percibir El mensaje De Dios Corren altísimo grado Por causa del pecado Que ellos cargan Consigo No es que Dios Los quiera perder Justamente los llama Pero no saben Si llamarlos Con un mensaje De lamentación De tristeza Como Juan Bautista Que ni come ni bebe A lo duro O un mensaje feliz Tampoco les penetra No les entra bala ¿Qué pasa con esa gente? Miren Esto se aplica Más solamente A los Judíos Como leemos ahora En Lucas Vamos a ver La aplicación Que Jesús hace En el capítulo De San Lucas Estamos buscando El texto Capítulo 11 Versículo 52 53 Miremos allí Acerca de los Intérpretes Los grandes maestros Los que conocen De Biblia Como el Señor Les aplica A ellos Este cumplimiento Tan triste De la palabra De Dios Hay de vosotros Intérpretes De la ley Porque habéis Quitado La llave De la ciencia Vosotros mismos No entrasteis Y a los que entraban Se lo impedisteis Diciéndoles Él estas cosas Los escribas Los judíos Y los judíos Comenzaron a estrecharle En gran manera Y a provocarle A que hable De muchas más cosas Acechándole Y procurando Cazar alguna palabra De su boca Para poder acusarlo Notamos que Esta es la manera Como los judíos Trataban A Jesús Buscándole La acusación Poder Tomarle Alguna palabra Bien Este es el caso De personas Que Se les habla De una manera Se les habla De otra manera No logran captar En nuestros días Mis amigos Está pasando lo mismo Dios Quisiera Que nuestras mentes Se abran Habrá predicadores Que hablan de una manera Habrá predicadores Que hablan de otra manera Mientras Se abra la Biblia La leamos Miremos los textos Prestemos atención Dios Nos está hablando No pretendamos Que El mensajero Diga las cosas Que me alegren Que me satisfagan Me gustó Ahora Yo me siento bien No El mensajero No viene Para hacernos Sentir bien Aún más Si el mensajero Viniera para eso No previene de Dios Porque Dios No viene para Sobarnos la espalda Está todo bien Tranquilo Tranquilo Está todo bien No, no Dios no No anda en esa onda Él viene para sacudirnos Para agitarnos Despiértate Y un predicador Que hable la palabra de Dios Y presente los textos Por eso es que Actualmente En las predicaciones Que se oyen Donde la gente Entra al culto Y luego dice Me siento tan bien Me sacaron un peso De encima Yo entré con tristeza Ahora salgo riéndome Porque el pastor Contó cada chiste Cada Me hizo sentir tan bien ¿Qué es eso? O sea Ahora las predicaciones Es entrar a un salón Para hacernos sentir mejor Dios entra Bendice eso De hacernos sentir mejor O hacernos sentir culpables Porque somos pecadores O hay alguien Que no lo es Alguien puede decir ¿Por qué me acusan a mí? Si yo soy buena persona Para que no nos parezcamos A los fariseos Yo pago los impuestos Doy los diezmos Yo ayuno Doy limosnas a los pobres ¿Recuerdan la parábola Del fariseo y del publicano? Que se justificaba E incluso Con tal actitud soberbia Que miraba para atrás Allí al publicano Y daba gracias Y te doy gracias Para colmo De que no soy como Como ese que está allí Así que Dios Que bueno que me hiciste Te agradezco tanto Que ahí tenemos el texto Lo vamos a leer ahora Dos hombres Subieron al templo a orar Uno era fariseo Y el otro publicano El fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo De esta manera Dios te doy gracias Porque no soy Como los otros hombres Ladrones Injustos Adúlteros Ni aun como este publicano Que tengo atrás Que no sé El aliento me molesta Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos De todo lo que gano Pero el publicano O cobrador de impuestos Gente muy fascinerosa Porque le robaban al pueblo Ellos cobraban impuestos Pero sacaban un plus Así que exigían más dinero Estando lejos No querían ni aun Alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho Reconociendo las maldades Que él hacía Y decía Dios Sé propicio A mi Pecador Os digo Que este El publicano Bajó a su casa Justificado Hecho justo Antes que el otro Porque cualquiera Que se enaltece Como hizo El fariseo Será humillado Aplastado Y cualquiera Que se humilla Como lo hizo El publicano Será enaltecido Una hermosa parábola Amigos Que la estudiaremos En una siguiente ocasión Con detalles Sírvanos esto Como ilustración De este fenómeno De que Cuando viene Juan el Bautista O viene el Cristo Viene Juan Con un mensaje De endechas De lamento No come ni bebe Y está endemoniado Viene el Cristo Que él sí participa De una comida Cuando le invitan Los publicanos Acordémonos De Luis Mateo Le hizo una fiesta De saqueo Le hizo otra fiesta Otro publicano Se mueve con las prostitutas Y le hacen fiesta Allí está metido No para participar En las locuras De ellos Sino Él impone Con su presencia Y trae mensaje La gente se arrepiente Porque Jesús Tiene autoridad Y actuando así Lo critican Y Jesús dice Y saca el ejemplo Entonces De los chicos Allí Que con sus músicas Entretienen Los compañeros Pero no hay reacción Será amigos Que tendremos El corazón insensible Para no reaccionar Dios les está llamando A ustedes Escuchen Este mensaje De este humilde servidor Como el mensaje De Dios Para que Le entrebala a usted Para que usted Sienta que Dios Lo llama Que lo invita A que se arrepienta Yo no lo conozco Usted no me conoce Pero lo que importa Es que Dios Sí lo conoce Y usted conoce a Dios Porque sabe Que hay un Dios Que va a pedir cuentas Y ahora es el tiempo De reconocer De buscar Amistarse con Dios Tome su Biblia Allí Abra la Biblia Busque Los salmos Los textos Se le puede guiar Puede conectarse Con la producción Allí están los teléfonos Están las direcciones Para que se le ayude A encontrar a ese Dios Que lo tiene revelado En la Biblia Y de ese Dios Usted obtenga la paz La tranquilidad La certeza De que usted está perdonado Está limpio Por más que lo condenen Usted siente la conciencia tranquila Que esa es la mayor felicidad Que uno puede tener Saber que uno puede moverse en paz Con la frente en alto Hay un Dios Que lo está observando Que lo está probando Y si lo aprueba Entonces usted sabe Que cuando venga el juicio Ya la hizo No tiene nada que temer Ese es el Dios Que nos ama Es el Dios Que amó A los judíos En aquellos días Por los medios De los mensajes de Juan Por medio De los mensajes de Jesús Y esa gente Y esa gente No les entraba El mensaje Pero hoy Si nos entra A nosotros Este es el llamado Que Dios nos hace A todos Es Abramos No seamos Orgullosos Como los fariseos Ellos No había manera No les entraba A ellos Por su mente Cerrada Que tenía Ya vamos a estudiar Más Sobre este tema Del trato De los dirigentes Hacia un predicador Y como esto hoy Se repite En nuestros días También En las actitudes Que podamos tener Cuando escuchamos Mensajes de la palabra De Dios Amigos Reciban Este tema De hoy Un mensaje Del Señor Para sus almas Para que ustedes Sean Grandemente bendecidos Refrigerados Perdonados También Gracias Por habernos Acompañado Seguimos en contacto Nos miraremos En la siguiente misión Que Dios Los bendiga Una comisión Sagrada Nos ha sido Confiada Por tanto Y de doctrinada A todos Antes de ascender Al cielo Les dijo Que debían ser Los ejecutores Del testamento Por el cual Él legaba al mundo Los tesoros De la vida eterna La iglesia La familia De Dios En la tierra Y debemos entender Los tiempos En que vivimos Como continuadores Del pueblo De Dios Se nos invita A salir del mundo Y a prepararnos Para reunirnos Para la verdadera adoración Soy yo guarda De mi hermano Si pretendéis Ser hijos de Dios Soy guarda De vuestros hermanos El Señor Tiene una iglesia Por responsable De las almas De aquellos Que podrían ser Los medios De salvación Somos peregrinos Rechazando los caminos De los impíos Viviendo conforme A las normas De Dios Consagrado a sus caminos Y dando testimonio Del evangelio de Cristo Para que otros Puedan ser salvos Si retenéis Vuestra luz Alguien deberá Ser dejado En las tinieblas A causa de vuestro descuido Irá andando Y llorando El que lleva La preciosa semilla Mas volverá A venir con regocijo Trayendo sus gabillas Oro para que el Señor Jesús Use estos medios Como instrumentos En sus manos Para que usted Pueda sentir hambre Y sed Por más de su verdad Absoluta Dios les cuide